Bueno, me complace invitarles al número monográfico de la revista Comunicar, titulado Medios Digitales y Aprendizaje. Más bien reflexionar alrededor de las nuevas culturas que están emergiendo alrededor de los medios digitales y el impacto que tienen en la conceptualización del aprendizaje, de los procesos educativos, etc. Lo que ha dado pie al surgimiento de esta área de estudio llamada Medios Digitales y Aprendizaje. Eso en general y en particular, nuestro foco es analizar aquellos procesos de cultura participativa, diría Jenkins, derivados de los nuevos usos que nos permiten los medios digitales, en los que el usuario ya no es consumidor de contenidos culturales, sino que es productor, creador, autor, y en el mismo proceso de crear un producto, un contenido cultural lo comparte, vinculados explícitamente y en concreto a los procesos de transformación social. Tenemos ante nosotros un gran número de problemas sociales globales derivados de procesos de desigualdad social, por ejemplo, de injusticia, problemas de contaminación, etc. Y el reto que tenemos ante sí es reflexionar, poder hacer contribuciones y aportaciones de cómo estas formas emergentes de participación pueden contribuir a transformar la sociedad hacia modelos más equitativos, más inclusivos y más justos. A nivel social y cultural, resulta llamativa la diversidad de las personas a la hora de dar sentido a estos cambios tecnológicos. En la medida en la que vamos entendiendo el aprendizaje como algo más participativo, encontramos similitudes y diferencias en usos, así como en lugares o formas de participar, que nos obligan a pensar más allá de tratar esta cuestión como algo meramente generacional. Y es que, frente a características bastante estables, como el género, la clase social o la cultura, la participación en espacios públicos conectados, como las redes de Internet, implica prácticas que muchas veces resolvemos en función de la situación o del contexto, como por ejemplo, cuando utilizamos nuestra misma red social preferida, bien para retomar el contacto con antiguos amigos, bien para crearnos una reputación online o bien para aprender. En el fondo necesitamos precisar nuevas categorías de análisis para interpretar esta sociedad conectada que vivimos, de forma que nos permitan inspirar una transformación social más justa y que incorpore todas estas posibilidades de participación que realmente aún no hemos visto a la educación.